Bueno, creo que a pesar de la derrota de hoy, el balance es positivo, ya que tenemos ocho victorias y a pesar de las tres derrotas creo que nos mantenemos en la zona alta de la clasificación, entonces creo que es un motivo para estar contentos. Pues es una filosofía, pues yo creo que es un juego, el intenta que demostremos es un juego alegre, de correr mucho el contraataque, de muchos pases, de jugar en equipo y aunque nos ha costado al principio acoplarnos con ser un equipo totalmente nuevo, pues creo que poco a poco lo estamos consiguiendo. Sí, yo tenía la ilusión de volver a disfrutar de minutos en Liga 2, así es, y bueno, mi ilusión es poder volver a jugar a una fase de ascenso y aunque todavía es pronto para hablar de eso, bueno, creo que si seguimos así lo podemos conseguir, entonces de momento más que es satisfecha. Pues creo que es el jugar como equipo, creo que al principio nos costaba un poco porque teníamos que conocernos todas, éramos un equipo totalmente nuevo y creo que, bueno, que me repita eso, que poco a poco hemos conseguido pues jugar como equipo y conocernos en pista y, bueno, mostrar un poco, pues eso, más vistoso y más alegre. Sí, a ver, creo que puedo mejorar, ¿no? Puedo aportar mucho más, debería de ayudar mucho más en la defensa y en el rebote, pero bueno, con trabajo espero seguir aportando lo que pueda el equipo y lo que me pida. Bueno, de momento el objetivo que nos han propuesto es la permanencia, creo que, bueno, lo vamos cumpliendo. De momento no nos han planteado otro objetivo, entonces, bueno, supongo que a la vuelta de Navidad y dependiendo de, bueno, cuando acabe la primera vuelta, en qué zona de la clasificación estamos, pues ya veremos si nos replanteamos objetivos. Yo creo que es un partido importante porque es el último partido de antes de Navidad y creo que es bueno irse a las vacaciones con buen sabor de boca, con una victoria en casa, ya que, bueno, hoy hemos perdido y, bueno, creo que es importante irse a Navidad con otra victoria y, bueno, para volver con las pilas cargadas otra vez. Nada, que sigan viniendo, que es un apoyo y en los minutos finales, en un partido apretado, hoy se notaba, bueno, pues su empuje y que nada, que esperamos que sigan viniendo los ríos tejeras a apoyarnos.